Bueno, es que nosotros tenemos desde hace 12 años varios planteamientos. Ese primer planteamiento es consultarle al pueblo. Bueno, viene del gobierno del Poder Ciudadano. Y relativamente por buscar esa democratización del país, de poder incorporar en las decisiones trascendentales al pueblo hondureño, es que se somete precisamente a discusión y se pone sobre la mesa en la discusión de la cuarta urna en el 2009. Hoy, nosotros, 12 años después, no hemos renunciado todavía a poder darle esa herramienta a la población de que pueda opinar los rumbos del país, las decisiones trascendentales que puedan venir a generar cambios, transformaciones a favor de la gran mayoría. ¿Cuándo se estaría iniciando? Bueno, es que no se ha hablado de fecha, no se ha hablado de una acción inmediata. Se está hablando de un ideal, ¿verdad? Se está hablando de un proyecto de partido. Bueno, la cultura que nosotros hemos tenido como hondureños y también como latinoamericanos es que a último momento se espera llegar a estos consensos, ¿verdad? Y es importante para la tranquilidad y la estabilidad política del país es que se puedan llegar a consensos en la transparencia de esta elección de la Corte Suprema, ¿verdad? Donde no se vayan a repetir la misma situación que se repitió hace siete años en la elección de esta Corte que está actualmente, donde hubo vicisitudes ahí que no se pudieron superar. Entonces, se está trabajando para que eso corra con total normalidad. Estamos en una nueva realidad de país y esa nueva realidad es la nueva normalidad política. No es la misma costumbre... ¡Suscríbete al canal!